si la grúa simplemente viene como usted está viendo ellos no vienen aquí a participar ellos les pagaron para montar la estructura como tal entonces pues ahí tiene la antena de la parte de atrás, esa antena se la desplazaron el día de diciembre porque no dejamos montarla y nuevamente procedieron a pasarse la comunidad por la faja expresando la expresión a volver a traer la estructura para montarla si usted te da cuenta ahí esta la estructura vi un promedio como unos 30 metros la antena entonces no se no se cual es la pauta de juego que ellos ponen porque hasta el momento no la respetan si entonces esa es la antena que nos piensan montar ya si señor